¡Gracias! 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 ¡Gracias, everybody! And that's warm up time We're going to start Everybody ready? 3 2 1 WOOOO ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 23 minutos. ¡Gracias! 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 Ok. Ok, so we are going to start. Vamos a empezar. 2, 3, y luego 30 segundos, y luego 5. Ya. 3, y ya está. 30 segundos each. Vamos a ver el vuelo de la misma. 2, here we go. Unbar. Get set. Go. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Un minuto y 30 segundos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ok. ¿Dónde goes back? Entonces, la siguiente cosa que se debe hacer es efectuar entre los exámenes estén refls con lo Münzer y tienen post. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 And the next game, the next competition is 8.1 seconds. Tapping to the team. Come on, Tapper. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. On your mark, get set, go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. 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 Go, go. Go, 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 go. Go, go. Go, go, go. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no.